¿Quieres saber cuánto se gana en Perth? ¿Te has preguntado si es un buen momento para venir a Australia? Porque hay cada vez más latinos en esta ciudad. Vamos a ver las razones por las que cada vez hay más gente que elige Perth como su nuevo hogar. Hola a todos y bienvenidos un día más a Viajando Boy. El vídeo de hoy es bastante diferente porque hemos salido a las calles de Perth para preguntar a todos los latinos que nos encontremos sobre cómo es su vida aquí en esta ciudad. Pero antes que nada suscríbete si todavía no lo estás, dale un buen like para apoyarnos y también activa la campanita para que el señor YouTube te notifique cada vez que subamos un vídeo. No nos enrollamos más y ahora sí que sí, venid con nosotros a ver lo que nos cuenta la gente por aquí por Perth. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo, soy argentino y estoy viviendo acá en Perth hace un mes casi. Genial. Pero llevamos un mes y un año viviendo en Australia. Ah, qué bueno. ¿Y a qué te dedicas ahora mismo? Eh, actualmente no estoy trabajando pero la semana que viene empiezo a trabajar como utility para una empresa minera. Ah, qué bueno. Así que el miércoles estoy volando. Genial. ¿Y nos puedes contar más o menos las condiciones del trabajo? Sí, por supuesto. Las condiciones de trabajo son dos semanas de trabajo en la minera por una de descanso. Esas dos semanas se trabajan 11 horas por día y una hora de descanso. O sea, es trabajo duro. Bastante duro, sí. Sí, sí, sí. ¿Y la recompensa económica más o menos no las podrías decir? Sí, sí, sí. ¿Cuánto se cobra? La recompensa es aproximadamente 2.500 dólares por semana. Guau, o sea, genial. Claro, esas dos semanas que se trabajan son las que se pagan. Claro, y recompensa por la que tienes de descanso. Tal cual, tal cual. Así que aprovecha a descansar y a viajar. Tenemos ahora como 8 preguntas aleatorias. Nos dices un número del 1 al 8 y te sacamos la pregunta que te corresponde. Ok. El número 7. El número 7. ¿Qué tipos de trabajo crees que son más comunes entre los latinos aquí en Perth? Primero creo que housekeeping. Después yo creo que mozo o waiter o waitress. Sí. Y luego yo creo que puede ser de cleaner, que es distinto al de housekeeping, pero son los más comunes que uno puede tener. Pues tenés Uber Eats o Uber si tenés carro, o auto, como le dicen. Tenía los mismos en la cabeza. Pues nada, tío, muchas gracias por esta entrevista y por tu tiempo. Que vaya todo genial. Gracias. Aquí tenemos a nuestro siguiente entrevistado. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Rubén y nada, aquí estamos. ¿Y de dónde eres, Rubén? Soy de Zamora. Ah, bueno, muy bien, muy bien. ¿Un español? Seré el primero de Zamora aquí. Posiblemente. Cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces aquí en Perth, no? Vale, pues aquí más o menos estoy intentando sobrevivir, trabajando un poco en la hospitality y luego también estoy dando clases de español. Ah, sí. Que me estoy buscando ahí mis alumnos, tal. Qué bueno. Entonces, bueno, hay un poco sobreviviendo semana por semana porque nunca sabes las horas que te van a dar. Ahora se está acabando el verano. Vale. Entonces, las horas están bajando un montón, una barbaridad. Yo he llegado a hacer 90 horas semanales. ¿Qué dices? 90 horas. Y ahora estoy notando hacer 20 y pico, incluso menos de 20. Entonces, ahí se nota el cambio en forma de dinero, también en forma de tiempo libre porque tienes mucho más tiempo libre para ti. Entonces, aquí en el bar, por ejemplo, más o menos cuánto te pagan por hora o cuál es tu salario. Vale, ahora mismo yo estoy cobrando 28 la hora. ¿A 28 dólares la hora? ¿De lunes a viernes? De lunes a domingo. ¿Sí? Sí. A ver, esto es raro. Claro. O sea, lo que pasa es que a mí como vivo aquí al lado, pues me viene todo de puta madre. Claro, está de lujo. Porque estoy a dos minutos de mi casa, la escuela aquí y tal. ¿Y qué tipo de visa tienes? Vale, pues yo estoy con visa de estudiante, que como sabéis, cuando tienes las clases puestas trabajar 24 horas, cuando tienes vacaciones puedes trabajar muchas más con TFN. Entonces, por eso he trabajado tantas yo cuando estaba de vacaciones, durante el verano, que intenté cuadrar un poco todo para que me coincidiera el verano con vacaciones. Tenemos por aquí unas tarjetas porque vamos a hacerle una pregunta extra a Rubén. Vale, perfecto. Tienes que escoger un número del 1 al 8. ¿Cuál te gusta? El 4. El 4. Está escondido. Vale. ¿Crees que es fácil encontrar trabajo en Perth? ¿Cuánto te costó a ti encontrar trabajo en la ciudad? Vale, pues creo que depende en función de cuándo llegues, porque puede estar la zona más demandada o menos. Yo, por ejemplo, tardé nueve días. Tuve suerte porque era un restaurante que lo estaban abriendo. Necesitaban gente. Me dijeron, ¿sabes hacer llevar tres platos? Ahí yo no había trabajado en el Hospitality en mi vida. No. Pero les dije que sí. Y el primer día casi estaba complicado hasta llevar uno porque quemaba y dije, hostias, tú. ¿Dónde me he metido? Sí, sí. Pero luego ya he aprendido. Ahora ya sé hacer baristas, bartenders, cafés, cócteles, de todo. Ya me puedo defender en todos lados, eso es. No hay que tenerle miedo. Ahora es como que digo, va, si me tengo que mover a otra ciudad, sin problema. Bueno, pues eso es todo, Rubén. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Sí? ¿De dónde sois? Yo soy de Colombia. Colombia también. Colombia. Yo soy de Chile. Genial. ¿Cómo te llamáis? Juan. Yo me llamo Juan. Julián. Genial. Encantado, un placer. Gracias. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en Australia? Llevo seis años en Australia. Ah, bueno. Yo voy para cinco ya. Hostia, ya estáis curtidos. Yo llevo ocho meses. Ah, bueno, recién el más nuevecito. Bueno, nosotros llevamos como un año y medio, no llega también, o sea que por el estilo. ¿Y a qué os dedicáis aquí en Australia? Estudiar y trabajar. Yo estoy en visa y también trabajo. Estoy en visa de posgrado ya y trabajo solamente ya. De lujo. Yo estoy con la working school de visa y trabajo. Genial. ¿Y dónde estáis vosotros viviendo ahora mismo? En Adelaide. En Adelaide. Estamos en Perdios de vacaciones. De vacaciones, de visita, ¿no? Una semana de trabajo. Genial. Sí. Y Ignacio es el que está aquí, ¿verdad? Sí, sí. Yo llevo dos semanas en Perdios. Ah, genial. Pero tú estás solo trabajando, ¿no? Con la work of the holiday, has dicho. Sí, solo trabajando. Solo trabajando. De lujo. Y nos podéis contar más o menos, bueno, a qué os dedicáis. Me refiero trabajando, ¿de qué trabajáis? Es en una que se llama pallet racking. ¿Como una warehouse, más o menos? Sí, nosotros estamos en las bodegas y armamos todas las estanterías industriales donde colocan las pallets. Ah, sí. Genial. Trabajamos sobre proyectos. Si nosotros cumplimos las metas de los proyectos antes del tiempo, la empresa nos da unos incentivos por el producto que trabajamos. Entonces nos pagan, pues digamos, un rate normal por hora, que es más o menos 40, más un subsidio de transporte. Y si cumplimos las metas con la empresa en los tiempos requeridos, pues nos damos bonos extras, que pues depende de los tiempos que hayamos trabajado en el producto. Claro. O sea que son muy buenas condiciones, porque a todo eso sumarle que solo trabajan de lunes a viernes. O sea que es de lujo. De lujo. Bueno, pues ahora vamos a haceros una pregunta extra, pero vamos a haceros una cada uno. Entonces, si podéis elegir por aquí un... Si podéis elegir un sobre por aquí. Ok. A ver. ¿Crees que es un buen momento para emigrar a Australia? Yo creo que sí. Siempre es un buen momento para emigrar. Acá la vida es buena, hay alta seguridad, hay alta continuidad laboral. Y sí es un buen momento. ¿Cuál es tu opinión sobre el costo de vida en Australia en comparación con el de tu país? Pues obviamente es completamente distinto, pero así mismo los ingresos pues son otra cosa. Claro. Pues una cosa comprendamos la otra. Claro. El costo de vida es completamente... Exacto. Lo que siempre nosotros decimos es que si uno viene de vacaciones a Australia y ve los precios y el costo de vida pues se tira para atrás. Pero una vez empiezas a trabajar pues ya te das cuenta que es muy viable tener aquí una vida pues de lujo, ¿no? O sea, tienes suficiente dinero para ahorrar, para viajar, para todo prácticamente. Y bueno, la última pregunta. ¿Cuáles crees que son los sectores laborales más demandados en Australia en este momento? Yo diría honestamente que es construcción y hospitality como siempre ha sido. Siempre son como las áreas donde se necesita más gente y donde por sí mismo la gente viene aquí por cierto tiempo, entonces se va, entonces abren más cupos y más cupos y siempre es un círculo. Pues nada chicos, muchas gracias por vuestro tiempo. Os deseamos lo mejor, que vaya bien el nuevo trabajo aquí en Perth y vosotros que tengáis buena vuelta, Adelaide. Aquí tenemos a nuestra siguiente entrevistada. ¿Cómo te llamas? Julia. ¿Y de dónde vienes, Julia? De España, de Albacete. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Perth? Llevo seis meses. Cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy peluquera y he trabajado como peluquera, pero ahora actualmente trabajo de cleaner. ¿Y dónde estás trabajando? ¿Aquí en Perth? En un apartamento, aquí en Perth, cerca de aquí de la Plata. ¿Qué tipo de visa tienes tú? Estoy con la Estudio en Visa. Tienes limitaciones de horas, es más complicado encontrar trabajo, estar estudiando y trabajando a la vez es bastante difícil, pero no es imposible, al final todo el mundo empieza por ahí y ya luego se puede aspirar a otro tipo de visa. ¿Poco a poco? Sí. ¿Tu intención es conseguir una Work and Holiday? No lo sé. No se sabe. España es muy bonito. ¿Y nos puedes contar, Julia, más o menos por hora cuánto cobras? Pues de lunes a viernes se cobra como unos 31 dólares y luego sábado 36 y domingo 42. Bueno, ahora tenemos aquí unas tarjetitas, ¿vale? Nos queda el número 158. ¿Cuál te gusta más? Venga, el 5. Vale. ¿Hay una pregunta aquí detrás? Léela, por fin. ¿Cómo buscas trabajo? Muy buena pregunta. ¿Qué les dirías a la gente para ayudarle? Hay aplicaciones para buscar trabajo que la mayoría de las veces, en mi caso, no te contestan. Lo que más te recomiendan es ir con tu currículum sitio por sitio, preguntando por el manager y llevándolo. Yo creo que el tema, sobre todo, de venir con inglés hace mucho. No vengáis con cero inglés. ¿Se puede venir? Sí, pero no lo recomiendo, se pasa muy mal. Por Facebook también puedes explicar tu situación, por si alguien te puede escribir. O sea, sobre todo aquí el tema de conocer gente ayuda mucho a la hora de eso, de que alguien se va de su trabajo y te lo ofrece. Exacto. O de que sabe de alguien que se ha ido, o de que ahí buscan. ¿Hay muchos latinos aquí en Perth? Muchísimos. ¿Sí? Españoles no tanto, pero latinos muchísimo. O sea, yo voy por la calle y parece que estoy en España. ¿En serio? Sí. Vale, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por tu ayuda. Un placer. ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura, encantada. Igualmente, Laura. ¿De dónde eres? Soy de Girona. Vale. Yo creo en España. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Perth? Llevo aquí, pues en total hará ahora año y medio. ¿Y eso significa que te gusta mucho la vida en la ciudad? ¿O por qué? Me gusta mucho Perth porque es más pequeñito, es tranquilito. O sea, yo soy de una ciudad relativamente pequeña y esto es como más o menos lo mismo. Exacto. ¿Y nos puedes contar un poquito a qué te dedicas o qué haces por aquí? Pues bueno, yo llegué aquí primero con la ciudad en Visa. Vale. Me fui a trabajar, no sé si habéis escuchado de Lexis. Estuve estudiando allí unos nueve meses inglés y después de eso me fui a España dos meses. Vale. Y he vuelto con la COVID Visa y bueno, aquí estamos. Siempre estaba trabajando en el mismo sitio, en un hotel de recepcionista. Vale. Y en el tema del hotel, ¿cómo está el salario? ¿Cuánto, si puedes contarnos, cuánto te pagan la hora más o menos? Pues yo soy casual y mi sueldo es unos 29 la hora, más o menos. Depende de si trabajas de mañana, tardes, noches, pues va cambiando. Entonces tú pudiste aprovechar el tema de la COVID Visa, porque ahora ya se han terminado, ya no hay más COVID Visa, chicos. Entonces cuando termines la COVID Visa pasarás a Work and Holiday o Student Visa. No estoy muy segura, porque estoy, bueno, quiero aplicar como a la PIAR. Ah, vale. Me gusta mucho Australia, me quiero quedar aquí. Ah, cuéntale esto a nuestros amigos. A Laura le ha encantado tanta Australia que se quiere hasta quedar a vivir, o sea, quiere iniciar el camino migratorio. Muy bien. Sí, sí, fui a preguntar y bueno, pues te miran cuál es tu camino, cuál es tu mejor opción. Yo les dije más o menos lo que quería hacer y estamos como empezando en todo el trayecto este de hacia la PIAR. Muy bien. Vale, nos quedan por aquí dos numeritos, el uno o el ocho, ¿cuál te gusta más? Hostia. Dale al uno, va. Vale. Hay una preguntita por aquí. Pues mira, que trabajo siempre en Australia que nunca pensabas que harías. Como siempre estaba trabajando en lo mismo, no te puedo responder muy bien a esto, o sea, directamente llegué, vi el hotel, vi un hotel grande y dije yo quiero trabajar aquí y fue a lo que fui. ¿Pero alguna vez habías trabajado en un hotel? Nunca había trabajado en un hotel. ¿Y tú hubieras imaginado que podrías hacer de recepcionista alguna vez? No, la verdad es que pues como vine aquí siempre te dicen pues vas a trabajar como de camarera o alguna cosa así. Nunca me había pensado trabajar en el hotel, pero fui a eso y lo conseguí. Fenomenal, fenomenal. Bueno, respondida está. Muy bien, pues nada, muchas gracias Laura. De nada. En resumen, después de haber escuchado todas estas historias, creemos que mudarse a Perth en 2024 puede ofrecerte un equilibrio entre oportunidades laborales y calidad de vida. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y recuerda suscribirte si todavía no lo estás y dale un buen like a este vídeo. Y por aquí os dejamos nuestro último vídeo donde os mostramos cómo conseguir alojamiento gratuito cuando viajas. No te lo puedes perder. Chao.